Hablando justamente del paso del tiempo, ¿cómo lo vivís? Lo del paso del tiempo es graciosamente doloroso. Yo juego bastante con eso y trato de gastarme bromas permanentemente. A veces no me causan gracia, pero es cierto, es inevitablemente cierto que con el paso del tiempo uno se va acercando a pasos agigantados hacia su propia desaparición. Algo que no tenemos del todo conformado dentro de nuestra existencia. Las desapariciones generalmente están relacionadas con los demás y con el dolor que eso nos produce. Y es difícil asociar el dolor a la propia desaparición. A mí me gusta encarar las cosas con propiedad. Y si estoy envejeciendo, estoy envejeciendo. Y seguramente, como contracara del dolor o de la angustia, para ser más preciso, que eso produce por la incertidumbre de qué es lo que nos va a ocurrir ahí, entiendo que, como muchas cosas, no todas, pero muchas cosas en esta vida, debe tener algo que lo balancee. Y supongo yo que es el camino andado, el conocimiento, la comprensión. Me gustaría creer que lo que me espera por delante sería algo así como... por fin tener un alma abierta, realmente abierta.